A 60 días de haber iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en tercer grado, los periodistas conversaron sobre los conflictos que enfrenta el mandatario. A continuación te compartimos el vídeo del programa completo del 30 de enero. Leopoldo Gómez, Denis Maerker, Carlos Lourette de Mola, Joaquín López de Origa, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado destacaron que los principales conflictos en el arranque de gobierno de López Obrador son el combate al huachicol y la CNT. Leopoldo Gómez señaló que al inicio de los esenios, hay muchos fierros en la lumbre, como ocurrió con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, Leo Zuckerman apunto que tiene, una legítima ambición de tratar de hacer muchas cosas. A mí lo que me parece interesante es si va a poder, claramente hay una voluntad disruptiva, hay una voluntad de cuarta transformación. Información, declarada abiertamente, mencionó Lourette de Mola. Agregó que a este gobierno le hace falta un «gerente», a un «secretario técnico», alguien con capacidad administrativa, gerencial, con ímpetu, con fuerza que no esté necesariamente los reflectores, que no ande en la grilla, que tenga que ver con la gestión cotidiana. René Delgado mencionó los tres sucesos que dominaron enero, el combate al huachicol, el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en Michoacán y el paro de labores. En las maquiladoras de Tamaulipas, que dejan ver a un presidente, contradictorio, al mostrar firmeza en el robo de combustible y debilidad en el bloqueo de las vías de comunicación. Dennis Maerker informó que las deudas con el CNT son reales, porque durante años, los gobiernos de Michoacán no podían y entonces les daban más puestos, más profesores estatales, otro bonito por acá, otro bonillo por allá, el tema es que sí se les debe un dinerala. Los maestros, Raimundo Riva Palacio destacó que, cada año, desde hace 40 años, la CNT se moviliza, y en este caso, el presidente tiene, una legitimidad impresionante, López Dóriga dejó claro que existe, un falso concepto de que la Coordinadora es una aliada de López Obrador, eso es falso. Una cosa es que lo hayan apoyado electoralmente y otra cosa es que sea una aliada de López Obrador, son dos cosas completamente diferentes. Presidente del gobierno español regala a ML o acta de nacimiento de su abuelo para mí, la CNT es un cáncer. Y ojalá el presidente utilizara su popularidad para políticamente extirparlo, enfatizó Loret de Mola. En cuanto al desabasto de gasolina, con relación al combate contra el robo de combustible, Maerker dijo que, estamos en el inicio de lo que va a ser una larga etapa de disrupción generalizada, que el desenlace sea lo mejor posible. Riva Palacio mencionó que otro de los temas importantes en el arranque de gobierno de López Obrador es la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, que generó una reducción del 3% en la utilidad de las Afores, referente a siete meses de utilidad. Consideró que ante estos primeros conflictos en México, hace falta la presencia de los intermediarios del Ejecutivo Federal, quienes se han mantenido ausentes en los problemas a los que se ha enfrentado López Obrador, y se refirió a la Secretaría de Gobernación, SEGOV. La Secretaría de Energía, SENER, y la Secretaría de Economía, SEV, al propio Andrés Manuel López Obrador le está faltando encontrar su centro, y en ese sentido, se están empoderando grupos radicales, como la CNT y los trabajadores de las maquiladoras, señaló Delgado. En cuanto al tema de seguridad, Joaquín López Dóriga dijo que es imposible que se erradique en su totalidad, en el país, a tan solo 60 días de haber iniciado la administración de López Obrador. En términos económicos, Lauret de Mola prevé que el primer trimestre de la administración de López Obrador podría ser «muy duro». Para concluir, Dennis Maerker dijo que en México «hay un terreno fecundo para que cada disrupción se vuelva una explosión mayor», mientras que Lauret de Mola puso como ejemplo que «no puedes hablar de los graves problemas que tiene Pemex sin hacer escala en el estado de desastre en que la dejó Peña Nieto». El presidente del gobierno español viaja con AML o en el Jeta Blanco otras emisiones de tercer grado. Con información de tercer grado. RMT. ¡Suscríbete al canal!